El presidente sirio resta importancia a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense sobre una posible inclusión de Al-Assad en las negociaciones sobre una transición política en el país. John Kerry se salió del discurso oficial en una entrevista concedida ayer a una cadena de televisión al asegurar que negociar con el líder sirio es necesario para acabar con la crisis. No hemos dejado de oír declaraciones como esas, pero nosotros esperamos hechos, no palabras. Sobre si debo irme o quedarme, la decisión depende del pueblo sirio. Así que lo que digan o dejen de decir sinceramente no nos concierne, dice Al-Assad. El presidente sirio continúa bombardeando a su pueblo. Este vídeo difundido a través de las redes sociales muestra los minutos después de un ataque el viernes en Duma, en las afueras de Damasco. Al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas. Desde que comenzó el conflicto han muerto más de 200.000 personas y cerca de 12 millones han tenido que huir de sus hogares.